El fútbol es como la vida. Juega sabiendo que el éxito no es un accidente. Sabes que ganar depende de tu pasión. En la cancha no te representas a ti mismo, tampoco solo a tu equipo, porque llevas sobre tus hombros los sueños y la esperanza de todo un país. También nosotros sabemos que nuestro trabajo representa el talento, el empuje, el valor y la garra de todo un país. Nosotros somos La Selección Colombia TI. Sabemos que la confianza y la credibilidad vienen del esfuerzo, de la innovación, de la dedicación constante y la pasión por lo que hacemos. Trabajamos en equipo porque sabemos cuáles son nuestras metas. La industria TI colombiana es un equipo que sabe que los campeones se hacen de sus propios sueños. Afrontamos los desafíos y cuando trabajamos lo hacemos por nosotros, por nuestras familias, nuestros compañeros, nuestra industria. por Colombia hemos decidido dejarlo todo en la cancha y alcanzar la victoria.